Sinceramente es indiferente, aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hill y que teníamos una cuenta corriente de 40 para arriba, por lo tanto más tranquilo que ninguno. Aquí hay mucha gente también de barrios, con muchos valores, con muchos principios y con mucha educación. Y como he dicho, no saquemos lo importante del terreno de juego, 11 contra 11, y mañana nos veremos allí a ver qué pasa, pero lo demás, las campañas, los tuits, todo lo que quieran generar o decir la gente es respetable, porque tenemos respeto a todo el mundo, pero obviamente no va a cambiar nada en nosotros, nosotros vamos a seguir con nuestros mismos valores, con nuestra misma humildad y nuestro sacrificio dentro del campo, que es lo que te va a llevar a ganar o no.